Música Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Vivencias de Fe. El Señor hoy quiere entrar a tu corazón, quiere cambiarte, quiere llenarte de alegría como lo ha hecho con el invitado que tenemos en el día de hoy. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre que está 100% al servicio de Dios. Donde quiera que lo llaman, allí asiste repartiendo alegría. Y hoy lo vamos a tener aquí alegrándonos en esta hora que vamos a estar compartiendo juntos. Desde que el Señor lo llamó, Él se ha donado de manera gratuita y ha hecho famosa algunas frases como Cristo te ama y cuenta contigo. O otra frase también, Cristo tú y yo mayoría aplastante. ¿Saben de quién estoy hablando? Si no lo saben, pues entonces quédense con nosotros porque en esta hora vamos a estar conversando con Él y conociendo su vida aquí en Vivencias de Fe. El padre Wilfredo Montaño, el padre de la alegría, vive alegre en el Señor. Nació en Santo Domingo y es el sexto hijo, el más pequeño procreado por Sergio Aquilino Montaño y Flor María Mercedes. Sus estudios básicos los realizó en la Escuela Parroquial Santa Ana. Estudió en la Universidad UNFO y luego terminó en la OIM como ingeniero eléctrico. Realizó un año de pasantía en la refinería dominicana de petróleo como parte de sus trabajos. Se integra como joven al grupo dirigido por el padre Luis Rosario, el grupo que realiza un viaje a Europa de retiro y específicamente en Italia recibe su llamado a la vida consagrada. Frente a ese llamado, su mayor temor fue enfrentar la reacción familiar. No obstante, convocó a su familia y le comunicó su firme decisión. Casi 17 años de consagrado, ha pastoreado y servido en las parroquias Santa Clara de Asís del Ensanche Capotillo. Padre Mazarelo, santo cura de Ars, vivió durante 14 años en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del sector Simón Bolívar. Actualmente es párroco en San Felipe Diácono y Sagrada Familia del populoso sector de San Carlos. Es el pastor con olor a oveja, defensor de la vida y un sacerdote alegre siempre en el Señor. Nuestro querido padre de la alegría, Wilfredo Montaño. Alegría, 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 es lo que sentimos en este estudio porque nos acompaña el padre de la alegría, el padre Wilfredo Montaño. Bienvenido a Vivencias de Fe. Bendito sea Dios, hay que estar siempre alegre en el Señor. Usted siempre está así padre, siempre alegre. O hay un momento en el que el padre está calmado, en baja, o eso se activa de repente. Dígame la verdad, dígame la verdad. La gente siempre me pregunta eso. Yo siempre cuando me, en la noche y cuando me acuesto, Señor, permíteme levantarme alegre en el Señor. La mañana que a veces que no me deja el cansancio levantarme, Señor, dame fuerza para estar alegre en el Señor porque esto no es fácil. O sea que eso es como su escudo protector ante las dificultades, los problemas. Señores. Y no es el compromiso, un compromiso muy serio porque a veces uno entra en eso, el padre es de la alegría. La gente no puede verte triste, ni peleando, ni guapo, ni incómodo. No, no, no. Tiene que estar siempre alegre. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo mostrando los dientes y el corazón y el alma. Pero de esos momentos tristes, molestos, vamos a hablar más adelante. Vamos a conocer un poco la vida de infancia de nuestro querido padre Wilfredo. Cuéntanos cómo era Wilfredo de niño. ¿Era así de alegre o eso se fue desarrollando con el tiempo? ¿Era un chico tremendo, terrible? ¿Había que darle pela? Cuéntanos un poco, padre. Oye, la infancia mía, eso es como para escribirle un libro. Primero que Dios me regaló unos padres hermosísimos y bellos que desde pequeño siempre me inculcaban los valores. Mi madre siempre era... Doña Flor. Sí, Doña Flor. Oye, siempre ese rosario, todos los días alrededor de una mesa en la noche había que yo quedarme y yo huyéndole. Ahí viene mami con el rosario otra vez. Y aquí el rosario viene ahí y hace... Tete, no, tú no estás diciendo, no te sientas a hablar Wilfredo. Y esta dinámica se vivía también con sus demás hermanos. El padre es el sexto, el último retoño de seis hijos. Se vivía esa misma dinámica. Todos tenían que ir al llamado que hacían los padres para este rosario y para convivir en familia. Todo, todo. Inclusive el papá mío tenía que estar sentarse ahí y hacer eso. Todos nos sentábamos haciendo el rosario y la comida en familia, que a la gente nos gustaba mucho, nos sentábamos todos a comer en la mesa. Y el papá mío dice, no tienes que comer siempre con nada de cuchara. Aquí la cuchara es solamente para tomar sopa. Comienza a usar su tenedor, su cuchillo. Yo siempre nos daba siempre lo que hice, consejo urbanístico muy bueno, ¿me entiendes? Para el manejo, aquello. Es tanta que yo no sé comer con cuchara. No. Yo no, no, es una sopa así, pero yo... Lo suyo es tenedor y cuchillo. Sí, yo no importa que sea así. Sí, pero aunque sea, lo que sea que tú vas a comer, voy a comerlo como mandaba. Y no es que nosotros vivíamos en el gramur de muchas cosas, sino que pasamos mucha necesidad. Pasamos de todo, pero siempre alegre en el Señor. Mira, yo no entendía porque yo veía eso. Oye, yo quisiera, yo siempre luchaba. Dice, cuando yo sea grande, voy a trabajar. Porque a veces el papá mío llevaba frituras, me gusta mucho la fritura. Llevaba esas, eso entrecijos. Tripitas, entrecijos, bolsillas. Sí, en la Diego con... Yo no me lo imagino a usted abrochándose esa tripita. Bendita sea Dios. En la Diego con... Concentral, ahí vende una fritura, eso, oye. Y cuando llevo esa fritura, nosotros hacíamos fila. Y entonces cuando a mí me tocaba un pedacito, yo me ponía mal, me molesto. Y digo, algún día yo voy a trabajar para comer mucho, mucho de eso. Y cuando yo he logrado trabajo y estoy, ahora que puedo, tengo la facilidad, el médico me dice, usted no puede comer nada de eso. Ahora que lo puede comprar, no lo puede comer. Yo decía, yo me mataba la vida por tener un bizcocho grande y de todo. Y ahora el médico me dice, usted es diabético, no puede comer eso. Ah, las cosas de la vida. Por eso es que esos momentos hay que disfrutarlos cuando llegan a nuestra vida. Sí, verdad. Cuando era niño que llegaba y le daban ese pedacito, en vez de disfrutarlo, lo que hacía era que pensaba. Cuando yo sea grande y tenga dinero, voy. Pero mira ahora, qué gran lección le dio la vida. El Señor me ha cambiado, ha cambiado el voy por un donar, por un entregar. Mira, cuando yo también era pequeño, hacía mucha travesura y todas las mamías siempre daban mucha perla. Y el hermano mío era muy inteligente. ¿Hay una perla memorable que recuerde el padre Wilfredo por alguna travesura que haya hecho? Son tantas perlas que me dieron. Y entonces, las perlas que me daban, yo me molestaba con los hermanos míos porque los hermanos míos eran más inteligentes que yo. La mamía se me decía, venga aquí. Yo iba así, pero cuando los hermanos míos... Obedientemente, ahí iba Wilfredo. Y fue, fue, andaba la perla. Pero cuando llamaban los hermanos míos, los hermanos míos se mandaban a la habitación, se ponían varias camisas. Y entonces, el grupo lo amortiguaba. Esos son los hermanos míos que yo... Y cuando le daba pa, y se hacía así, se ponían camisas manga largas. Ellos iban, lo que me están dando a mí, ellos se ponían todos arriba. Se ponían abrigo. Oye, lo que es la vida. Yo me molestaba con ellos, pero fue el Señor preparándome grandemente. La situación desde pequeño, la precariedad que nosotros vivimos desde pequeño. Y, pero alegre siempre en el Señor. Siempre tuvo una sonrisa, una alegría. Buena enseñanza, pero también buen principio. Primero, agradecer. Agradecer lo que Dios te da. Agradecer lo que Dios te va dando. Inclusive, que cuando cocinaba en mi casa, mamía no ponía la comida. Y no era que usted le ponía esa comida, no se la comía. Y así, porque si no te va a comer... Había que comérsela. Por si acaso su madre era de esas madres y los padres de antes, que tenían una varita reservada. No, yo me la comía. Para ese momento de la comida. Porque yo, cuando pequeño, nunca tuvo esa situación de que yo no como esto, no me gusta aquello, no me gusta. Entonces, de pequeño siempre me comía la comida que me ponía, me la comía. La miraba por así, y digo, oye, aquella tiene más, aquella tiene mejor carne. Siempre, pero nunca estenuaba eso. Justo es lo que le pasaba a uno. Claro. Entonces, yo guardaba eso, lo guardaba eso. Pero algún día yo seré grande, yo me darán pena y comer lo que yo quiera. Esa era la lucha mía. Inclusive, en la competencia blanca, siempre yo competía con los hermanos míos por ser mejor que ellos. La competencia que había. Como yo soy muy inteligente, mucho más inteligente que yo siempre sabía más que yo todas las cosas. Entonces, yo me esforzaba siempre en la escuela por sacar mejor nota que ellos. Y al final, siempre ellos sacaban mejor que yo. Y no valía, es siempre una competencia, una competencia. Yo compitiendo para lograr una cosa, voy a decir, oye, lo quieren más a ellos, porque yo soy más inteligente que yo. Pero es algo extraño, porque al ser el más pequeño, yo lo digo por mi experiencia, porque yo también soy la más pequeña de seis de mi casa y la ñoñería de la casa. Por parte de mi mamá, pero el papá mío tenía preferencia para nosotros siempre. Pero mi mamá era loca conmigo. Y siempre ha sido conmigo otra cosa, la homina. Pero el papá mío siempre a ellos, entonces yo de esa competencia, cuando llegaba, qué bien le hiciste, no voy a decir, no hombre aquí es fulano, qué bien le hiciste. Y digo, oye, a mí ni me dicen ni me pelan, ni me dicen nada. Pero la mamá decía, no te apures, que tú le hiciste bien también. Como todas las madres. Exactamente. ¿Cuándo comienza entonces el padre Wilfredo a madurar y a cambiar esa actitud de niño resentido y de niño que todo lo comparaba y que se sentía incluso inferior a su ser? Inclusive que yo hacía esos trabajos, por ejemplo, vendíamos una paletera que había en mi casa, vendíamos calvón, helado, cambiábamos los paquitos, todas las cosas. Fue buhonero también. Sí, buhonero. Con el trabajo de Jorge Espejo, el profesor Espejo de allá de Santa Ana me llevó para el que te quedaron noches y trabajaba cambiando libros, aquello, en el momento, la Duarte. Es una experiencia única. ¿Cuándo comenzó esa situación? Cuando comencé, me gradué, comenzó mi trabajo, me gradué de bachillerato, entré a la universidad. Todavía estaba una competencia, una competencia. Pero todo esto cambió cuando me gradué, me gradué y entonces alguien me puso un trabajo cuando estaba haciendo unos cursos especializándome. Estudia eso de transmisión de datos. Cuando fui a una biblioteca que era muy buena, me decían de Itesa, que estaba ahí mismo, era el patio de la parroquia María Osciladora. Y entonces ahí, ese día, cuando yo fui, comenzó un aguacero fuerte, fuerte, un aguacero. Y entonces cuando estaba el portero que estaba ahí, me decían, vamos a cerrar, tiene que salir. Y yo, pero usted es un barbarazo, va a dejar que yo me moje así. Y yo, pero espera, no, pero tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Y a la hora de ir, a la hora de ir. Entonces cuando, y me dice, pero pasa al frente de esa iglesia. Yo a una iglesia, no, no, déjeme aquí. No, pase al frente. Y cuando pase al frente de la iglesia, me puse la entrada a la parroquia de la iglesia, María Osciladora, cuando pasó, entró en ese momento un sacerdote muy querido, pasó en ese momento, yo no sabía qué era él, pasó. Me dijo, señor, joven, usted puede entrar. Y yo, no, no me interesa, gracias, no me interesa. Yo digo, yo me voy, yo me voy. Primer llamado que le hizo Jesús. Yo me voy, yo me voy. Cuando, eh, él entró y se llevó la Eucaristía. Cuando se llevó la Eucaristía, yo estoy en la espada, estoy escuchando. Y yo escucho lo que él decía. Él decía, y se entra, pero entra, me decía, pero, me, algo me decía que entrada, que entrada. Me senté en la iglesia, en el último banco, me recuerdo, en el último banco, en la columna de atrás. Cuando, cuando, todo lo que estaba diciendo ese sacerdote en la humilía, era yo. Era todo lo contrario que yo, todo era yo. Digo yo, bendito sea Dios. ¿Cómo sabe ese señor que está presidiendo, cómo me conoce a mí, cómo me conoce a mí? Y después, cuando salí de ahí, el otro día no llovió, pero entré a la mesa. Entré. Y ese es el Padre Luis Rosario, que precioso. Ah, mira. Y lo sabrá el Padre Luis Rosario. Esperemos que usted se lo haya dicho, que le haya comentado. Sí, ese es. La manera en la que fue atraído hacia los pies del Señor. ¿Sabían ustedes que el Padre Wilfredo Montaño es ingeniero eléctrico? El único que pertenece al Codia. Vamos a hablar de eso luego de esta pausa. Vamos para que el Padre nos cuente su experiencia en esta área. Así que ustedes no se muevan porque ya regresamos en Vivencias de Fe. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, hoy conversando con el Padre Wilfredo Montaño. El Padre de la Alegría, y que ha puesto de moda unas frases que ustedes escuchan por ahí, han salido de él. Cristo te ama y cuenta contigo. No se olvida. Cristo tú y yo, mayoría aplastante. Cristo tú y yo, mayoría aplastante. Eso nos llena el alma. Bueno, quien ha participado en una Eucaristía con el Padre Wilfredo Montaño, sabe que sí se goza de verdad. Bendito sea, Dios mío. Pero Padre, ¿cómo es eso, ingeniero eléctrico? Es decir, que cuando tenemos un problema, llamen al Padre Wilfredo Montaño, que él lo resuelve. Y tiene experiencia en el área. Amén. Cuéntenos sobre eso. Sí, cuando yo estaba en la universidad, terminé de la universidad, me dediqué a trabajar, inclusive trabajé en varios sitios. Cuando eso era en CODETER, trabajé en una compañía de contratos eléctricos, en la refinería dominicana de petróleo, hice una pasantía. Y todo ese trabajo que está ahí, y de último terminé una compañía privada con un compañero mío, un socio, que cuando me pasó la experiencia de la vida, me dijo, tú déjame todo eso a mí. Bendito sea, Dios. Lo vas a dejar solo. No, todo eso a mí. Porque fue cuando yo fui, la experiencia mía, cuando yo fui a Loreto, a Porto San Giorgio. El llamado que Dios le hizo, ¿cómo fue ese momento? Porque el Padre tenía ya su vida prácticamente armada, ya era profesional, estaba ejerciendo su carrera, estaba triunfando. Escuchen ustedes, con una empresa ya, con un socio, pero los planes de Dios eran otros. Mira, Karin, hoy me encontré, estaba yo caminando cerca de la México, me encontré con un compañero mío, Aníbal, de la escuela, me dijo, mire, ¿usted no sabe quién soy? Yo soy Aníbal, aquello. Yo conozco muy bien a usted, a su familia, también conozco con quien usted tuvo amor. Y yo, pues tienen que ser alguien que me conoce a mí. Y me dijo, Aníbal, me recordó, y digo yo, mire, y yo vengo al programa a hablar de eso hoy, bendito sea Dios. La vida mía, yo tenía ya todos mis planes para casarme, estaba acumulando dinero, acumulando riqueza, y los trabajos que estaba haciendo, acumulando todo ese dinero que estaba ahí. Y con mis socios, partíamos mitad y mitad. Entonces, cuando llegó el momento que yo fui a conocer la grandiosa Roma y tal, y a todos esos sitios ahí. Por una invitación que le hizo precisamente el padre Luis Rosario, con un grupo de jóvenes. El padre Rosario, sí. El padre Rosario estaba en un grupo de jóvenes. Y yo entonces, por el camión Neocatio Comenal, entonces entré en ese proceso y fui allá, por donde se me gusta, porque así conozco y ando, y así me monté un avión. Y entonces, adiós. Tu primera experiencia en un avión. Exactamente, porque yo de pequeño, yo siempre quería ser piloto de avión. Y por eso, y busqué y busqué para eso. Se la vida mía, ser piloto de, y busqué y busqué. Me quería hacer eso, pero nunca pude, porque no la daba aquí esta carrera. La daban por correo. Y yo, pero no, no, verdad, así por correo no tiene sentido. Yo quería montarme un avión. Un avión no se monta nada por correo, decía yo. Y entonces, cuando... En esta invitación, entonces, vio la oportunidad perfecta de lograr su sueño de montarse en un avión. Exactamente. Ese sueño tan querido. Que cuando fui allá, una experiencia única, allá en Roma, y ahí, y de paso conocí al Papa Francisco. No, al Papa, San Juan Pablo II. Y yo, bendito sea Dios. Cuando fui allá, vi esa experiencia única. Cuando entré a la casita de la Virgen, de Loreto, por los San Giorgio, ahí, y yo cuando entré, y dice, no, yo voy a ver si tú realmente eres la madre de Dios. Si tú me haces conocer, ve de cerca al Papa. Yo voy a hacer lo que tú digas. Le dije yo así. Y yo dije eso, pero hay una cosa como retándolo, como ese, como... Le puso un reto y no sabe a quién. Nada más y nada menos que a la madre de Dios. Cuando estamos allá, en el encuentro, están diciendo, el que está haciendo el llamado, no, que se siente, en italiano, está diciendo que se siente, en italiano, y yo digo, ¿para qué va a sentar? ¿Y qué van a hacer un llamado? Creo que van a hacer un llamado. Ah, a los tontos que se meten en eso. Yo tengo eso. Yo tengo eso. Digo yo, pues dame sentarme por requisito. Digo yo, así. Cuando él comenzó a hacer el llamado, y comenzaron a hacer una oración, y canto, aquello, eso, cuando alguien dice, cierren sus ojos todos los que están aquí en el encuentro, cierren sus ojos. Oye, en ese encuentro con el Papa. Y cuando cerramos los ojos, en un momento alguien me está topando, me está diciendo, Wilfredo, Wilfredo, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué me pare? ¿De qué? ¿Tú estás loco? Cuando yo hablo los ojos, le digo yo que estoy parado, y yo, ¿estoy parado? Yo estaba sentado. ¿Qué es esto? Y entonces cuando, pero vete, vete. Cuando me empujaron, me empujaron hacia allá. Me llevaron, me llevaron. Y yo, la mitad, ese tal, nadie se va a dar cuenta. Y algo como, como una algo. ¿Pentó devolverte? Sí. Y entonces algo me agarró, así me agarró. Y digo, oye, bendito, algo que me lleva. Cuando subí entonces, llego al lugar donde están. ¿Usted de dónde es? Me pregunté, ¿usted de dónde es? ¿De República Americana? Y yo, de República Americana. Ah, sí, vaya allá, vaya donde, donde. Entonces cuando me mandaron, precisamente, donde el cardenal López Rodríguez. Que estaba ahí. El cardenal, yo no conocía. Y dice, usted, este es lo mío, venga, venga para que salude aquí. Y entonces cuando digo, ¿cómo? Y entonces para cuando logramos eso, digo yo, bendito sea Dios. Pero yo dije que si. Se acordó de sus palabras. Y del reto que le hizo a la Virgen. Y ahí comencé, regresé dando gritos, gritos, gritos. Y yo, porque yo no era así, no era así que yo quería esto. No era de esta manera. Y entonces desde ese momento, comenzó ese llamado. Vine aquí y le dije al compañero mío, ya. ¿Qué tú vas a hacer entonces? Soy una persona nueva. Quédate con todo. Que yo encontré la alegría de mi vida. Que yo era triste, no era tan alegre. Después cuando entré al sacerdocio, el directorio máster, era muy rígido aquello. La formación. Yo era algo de Zuncachu, porque en mi casa me daba una pela todo el día. Esto es, como decía, como agua de coco. Y la formación, todas las cosas. Eran fuertes. Y me formaron excelente. Y yo, y estaba en ese proceso de ahí, con ellos, pasé entonces a los Salesianos. Y ahí fui la experiencia en México. Viví en México allá. Una experiencia única allá. Noviciado, toda la cosa. Después de esa experiencia, que tuve allá en México, entonces los Salesianos, viví la experiencia, toda. Y entonces decidí, entonces a los Dioses Sanos. Entonces me decían, este el padre es un clon. ¿Por qué ese tiene de los tres? Y entonces cuando, Tiene las tres formaciones. Y entonces cuando me ordenó el sacerdote, que fue el cardenal, me dijo, me ordenó el sacerdote, me mandó a un barrio. Entonces la mamá me dijo, no te quédense, porque te mandó a Capotillo, no te quédense, porque ahí era un lío. Y me hicimos el primer día que yo fui, alguien intentó quitarme la vida. Y me fue arriba de ahí. Y una experiencia que salió, salió en los periódicos. Cuando llegué, mire ese el que está aquí. Cuando se llevó las 10, cuando yo estaba ahí, que yo, qué cosa. Dice, ¿y el padre que está aquí? No, el secretario no está aquí. ¿Y el padre? Y cuando digo yo, pero dije, ¿qué pasa? No porque el padre dice que lo di lo de él. Digo, porque yo tengo nada que darte. Yo no, yo asustaba, yo tengo nada que darte. No, porque usted tiene que dame lo mío. Digo, no tengo que nada que darte. Pues, mire, si no me da lo mío, voy a tener problemas. Digo, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Entonces, cuando cogió, él sacó un cuchillo y se fue arriba de mí. En ese momento se me dobló la mente. Sí. Se me puso blanco. Yo no recuerdo, yo no recuerdo lo que pasó. La gente me dice, me dicen a mí, la secretaria, todo el mundo, la que salieron, y yo dije, ¿usted me va a dejar solo? Y yo dije, ¿usted me va a dejar, me va a dejar que me mate a este tipo? Le dije yo, si me va a dejar que me mate, ellos se mandaron, entre la secretaria, de lejos veía, y que yo, y que me defendí, y que yo, y que usted, ¿usted sabe arte marcial, padre? es mentira. Sacó fuerza de donde no tenía. Y que yo, que yo dominé a la persona, y que le quité el cuchillo, y que lo puse en obediencia, y que yo hice eso. Y yo, yo, eso es mentira, que yo no sabía, porque yo nunca peleé una sola vez en la escuela, una sola vez, y eso es de ser el plito que llevamos, ahora somos los mejores amigos, eso es Dios y yo. Y yo, yo no tenía experiencia de eso, y que yo domine a esa persona, bendito sea Dios. Tremenda, tremenda experiencia de bienvenida, a esta que fue su parroquia, por alrededor de 12 años. Yo le dije eso a mi mamá, y mamá, vete, 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 que te vaya, que te vaya, y yo no, voy a seguir, voy a seguir. Y ahí, pero volviendo un poquito más hacia atrás, padre, ¿cómo fue la reacción de su familia, cuando se enteraron, va a este viaje a Roma, conoce al Papa, lo saluda, recibe un llamado, y dice que sí, inmediatamente, sin siquiera haberlo consultado con sus padres. De allá para acá, viene con esta noticia, de que he recibido un llamado de Dios, voy a ser sacerdote. ¿Cómo fue la reacción de padres, hermanos, de su gente querida? Yo lo tenía escondido eso, cuando llegué, no lo dije una vez, porque, oye, mi familia me necesita, yo que han puesto tanto en mí, se han sacrificado, me ha ayudado a pagar los estudios, ¿cómo yo les pago esto? Oye, no, los hermanos, no es fácil, de los hermanos míos que estaban ahí, aquello, no les decía a ninguno, entonces, la primera vez que le conté la experiencia, fue a mi madre, y yo, mamá, me está pasando, es tío, es tío, pero me doy ganas, el secreto del papá mío, va a sonar yo, ok, los hermanos míos, y van a decir que yo soy, como me formaron en la actitud, de ser agradecido, yo tenía esa, digo, yo voy a ser malagradecido con mi familia, porque yo le debo a mi familia, mi familia se ha forzado por mí, entonces, cuando hablé con mi mamá, me dijo, le dije lo que pasó, mi mamá, le conté, dice, tranquilo, que yo te doy a dar a Dios, te voy a regalar a Dios, tranquilo, yo te voy a ayudar aquí, para ayudar a enmendar esta situación, cita, aquí yo con miedo, entonces ella reunió a la familia, la familia, le explicó, y tenga cuidado quien se oponga, porque ya yo di el permiso, Habló la jefa, y así fue, me imagino, porque hoy tenemos a este padre, con tanta alegría, que se entrega, con una labor social, que vamos a hablar de eso, en el próximo segmento, porque nos tenemos que ir, a la pausa, así que ustedes, no se muevan, porque estamos conociendo, la vida, del padre de la alegría, Wilfredo Montaño.